¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar de algo que, bueno, pues está bastante frecuente en boca de tantos, muchos, no quería decir la frase original que es en boca de tantos tontos, pero bueno, básicamente es el tema del disconnect, el tema de la no penalización actualmente en el videojuego, de algo que me causa mucha gracia y que es algo a lo que ahora mismo se señala hacia todos los lados y hacia todo el mundo, pero solo tuvo un origen esto, y fue el más claro de todos prácticamente, ¿no? Aquí pongo yo el tuit de, me hace gracia que Oddarba hablaba de que no disfrutaba del juego por jugar contra cheaters, shadow cheaters, ¿os acordáis aquel vídeo polémico de Oddarba? Bueno, no te preocupes, yo te lo busco, yo te lo busco, no te preocupes, Oddarba. Ahora, aquel vídeo en el que él decía que iba a dejar de jugar al videojuego básicamente porque no lo estaba disfrutando y porque, bueno, pues cada vez era peor esto, ¿no? De hecho, ¿dónde está el vídeo? Aquí, 583.000 visitas, ¿vale? Si os fijáis en los últimos vídeos, obviamente ninguno se equipara a lo que viene siendo esa cantidad de visitas, pero aquí lo tenéis, 583.000, os hago un resumen. Decía que no disfrutaba del juego porque estaba todo el tiempo encontrándose a cheaters, shadow cheaters, o sea, sé, cheaters unos que vuelan, otros que no vuelan, pero te ven a través de las paredes y corren un poquito más. Y varias cosas en general, y que se tenía que comer los discones, tiempos de espera larguísimos por la penalización del juego y cosas varias. Esto hace tres semanas, ¿vale? Nos encontramos a día de hoy con que ya no hay penalización, eso lo vamos a hablar luego, con que no hay penalización dentro del videojuego. Y claro, ahora señalan a todos los streamers chiquitos, ¿no? Pero a Oddarba nadie lo señala, casualmente, ¿eh? Casualmente, Oddarba fue el que, digamos, abrió la grieta, el que destapó el mantel, el que abrió el cajón de mierda, y aquí ahora los culpables somos todos los chiquitos. Todos los chiquitos por defender el disconect somos los culpables, pero solamente uno fue el que realmente hizo el daño. Porque el resto no tenemos poder, ni voz, ni voto para hacer, ni mucho menos, algo parecido. Oddarba, ya sabéis que la comunidad hispanohablante, muchos dicen que somos llorones, pero vamos, básicamente intentamos unos poquitos defender lo que viene siendo lo poco que podemos del juego. Pero si tú te vas a la comunidad americana, ahí, bueno, si aquí somos llorones, allí, bueno, hay lagos, manantiales, eso es increíble. O sea, si nos falta agua aquí, no os preocupéis que podemos ir allí. Es espectacular, o sea, allí sí se llora y por eso el juego se cambia. No como aquí, al final, nosotros no tenemos ningún tipo de repercusión realmente en lo que viene siendo behavior. De hecho, somos un cero a la izquierda para ellos. Eso sí, para el momento de la pasta, gástate todo lo que tú quieras, ¿vale? Por eso pongo esto en plan, claro, Darba habló de esto y ahora por lo de la no penalización del disconect se señala a todos menos al que realmente abrió la grieta, ¿no? Y es algo que me genera mucha gracia porque todo el mundo está en plan, no, porque yo defiendo que haya disconect, no, porque tener disconect y no tener penalizaciones es de mala gente. Realmente, bueno, aquí hay un popurrí de opiniones increíbles, o sea, increíbles. Hay unos que lo defienden, otros que no. Y claro, yo al final me baso en lo que viene siendo el origen. O Darba se quejó de esto y ahora no hay penalización. ¿Qué pasa? Pues no hay ningún problema, ¿no? O Darba lo que diga va a misa, es así de sencillo, gente. Pero bueno, en base a esto, obviamente, pues tenemos varias cosas por aquí. Yo quiero leer también un poquito los comentarios para ver qué piensa la gente y así sí podemos hacer un debate, ¿no? Aún así, lo de la penalización creo que es por el evento. Luego lo pondrán de nuevo. Yo también estoy seguro de que es por lo del evento y tal vez por lo del free-to-play, ¿vale? Va a tener ahí unos días que va a ser free-to-play el juego, donde, bueno, pues aprovecha de cheaters. Claro, como se va a petar de cheaters, pues si te tocan en partida, escape, abandonar partida, te vas a otra y ya está, ¿vale? Tienes cinco segundos de espera de survival, no pasa nada. Y una vez entré a su chat a saludar, hablo inglés mal, ¿vale? La persona, Carlos, habla poquito inglés, lo cual hablé en español. Pues casi me dan de palos por hablar en su idioma natal. A ver, sí, pero bueno, yo qué sé, son las reglas que tiene Otarba allí. Es creador de contenido inglés. Si no sabes inglés, te vas al traductor y ya está, lo traduces y punto. Tampoco le vas a echar la culpa. Al chaval, ahí las normas son las normas. Y juraría que en las normas del chat pone que se hable inglés si se puede. Vale, pero no pasa nada. Yo, por lo poco que conozco a Otarba y por la relación que he tenido cercana a él, no ha habido nunca ningún problema. Bastante majo, realmente. Pero yo, en este caso, le señalo a él porque fue él el que hizo el vídeo más grande, ¿no? El que tuvo más repercusión. También está Spooky Loops, que viene siendo otro creador de contenido americano, el cual, a la vez que Otarba, se quejó de lo mismo. O sea, ya lo habían pactado, hablado o algo así. O Spooky Loops le copió a Otarba, dijo, hostia, pedazo de vídeo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que dejamos de jugar para que así se busquen soluciones, ¿no? Porque al final a Behavior no les interesa perder a estos grandes creadores de contenido como ven una masa tan grande de gente y a la vez de dinero. Entonces, bueno, Behavior mostró lo de, sí, vamos a mejorar nuestro anti-cheat. Y de repente, así por lo bajini, a lo oculto, a lo que no te das cuenta, quitamos lo que es la penalización del DC y a tomar por culo, ¿sabes? No arreglamos los errores, pero, bueno, te puedes ir de la partida, es lo que hay. Por esa parte no me parece mal, sinceramente. Y aquí es en donde entra un poco la parte de PON y la mía también, ¿vale? Lo que pasa es que PON me gusta porque, al final, diciendo las cosas claras, genera más polémica y problemas que ninguno. Cuando realmente no tiene por qué ser así, pero bueno, vamos a verlo. Dice PON, yo soy de esas personas que no suelo hacer DC en una partida, pero entiendo que la gente pueda hacerlo. Me hace gracia que la gente se queje de esto, pero luego vosotros sufrís esto cinco minutos en el suelo porque al killer le apetece, que tus compañeros no te saquen del gancho, seguimos, que te toque una nurse o spirit con toda la mierda, que el survivor funcione como la mierda, con lagazos y tirones, que el killer tenga 800 DMS y pegue por wifi, que veas a un hacker en la partida y no quieras participar de eso. O sea, como ser partícipe, ¿no? Claro, si estás encerrado en la partida tampoco puedes hacer mucho más. Al no tener penalización te escapas y ya está, ¿sabes? Me voy a la siguiente a tomar por culo. O me echo las risas y cuando me apetezca me marcho, ¿sabes? Por esto y mucho más, el DC está justificado. La gente que pedís la penalización por desconexión o ponéis ejemplos un poco absurdos, sois los mismos que decís que el DVD no es competitivo. Si fuese competitivo entiendo la penalización, ¿no? O una cosa o la otra, pero todo en esta vida no se puede tener. Aquí obviamente hay gente que lo ha contestado, vale, vamos a verlo. Cuando el killer tira del cable es porque está siendo víctima de abusos. Cuando tira el surbi del cable es porque es un llorón. Qué curioso es el sectarismo de esta comunidad. Solo veo hooligans, en fin. Sí que es cierto que, claro, si uno lo hace es el malo, si el otro lo hace es el bueno, ¿no? O sea, aquí no hay igualdad. Ya sabéis que de un bando a otro siempre se tiran mierda entre ellos. ¿Qué pasa, Vega, Bombón? ¿Cómo estás? Te como la tula. Siempre pasa lo mismo. Y aquí le contesta Itoreta, ¿vale? Que oigas un blink y tires DC. Que seas el primero en caer y tires DC. Que no te sale el rusear y tiras DC. Que uno o varios compis caen rápido y tiras DC. Que vayas de listo y te tire el killer y tires DC. Que os reír del killer y no salga. Y tiras DC. La balanza del Disconnect. Esto normalmente es la gente que tiene nivel... ¿Qué te digo yo? De 10 horas, más o menos. Una cosa así, ¿sabes? Porque no saben jugar. Tampoco tienen que darle ninguna importancia al juego. Y ante todo esto suelen hacerlo, ¿no? En plan... Me suena un huevo. O gente muy random, ¿no? Gente que realmente juegue el videojuego. O que conozca bien el juego, ¿no? Aunque sí que es cierto que estás solo Q y te pasa cosas así. Y después de un rato es incluso hasta comprensible. Si nos ponemos a analizar esto... Te oigas un blink y tiras DC. Hombre, llevas cuatro partidas contra Nulce. Te viene la quinta. En las cuatro anteriores estás lugeado. Y te ha matado. Tuneleado, campeado. Pues a la quinta te tiro del cable, ¿sabes? No me voy a comer una quinta, ni una sexta, ni una séptima. Ese es el primero en caer y tiras DC. Hombre, si llevo ya ese rato contra la Nulce. O contra un Blight con anillo. O contra una Spirit mamadísima. Y me vuelve a tocar. Y digo, bueno, vamos a ver. Y de repente me tira sin ton ni son. Pues entonces puede ser, ¿no? Pues tiras DC. Que no te sale el Rusear y tiras DC. Bueno, esta no la entiendo bien. Porque esta se podría solapar con la anterior, ¿no? O algo así, no sé. Porque Rusear... Tú puedes entrar a Rusear. Que es tu objetivo, ¿no? Reparar los motores. Pero si de repente uno se suicida en el gancho, ¿vale? Sin tirar disconect. O caen muy rápido. Y pasan ya como 10-15 minutos de partida. Y nadie repara un motor. Sinceramente. Escape abandonar partida de tomar por culo. Me voy a otra. Que uno o varios compis caen rápido y tiras DC. Pues justificado. Si la partida ya está perdida. Ninguno tiene nivel. Y está ya uno tirado del cable. El otro se ha suicidado. Y queda... Pues entonces me voy. O sea, no le voy a hacer esperar más tiempo al killer. Ya te digo yo que esa partida no la remontas. Que vayas de listo y te tire el killer y tires DC. Hombre, es que esto... Puede darse. Pero tampoco es algo que esté no just... O sea, ¿cómo te lo explico? Si yo soy mejor que ese survivor. Y ese survivor tira del cable porque le ha salido mal. Una de dos. Puede ser porque de repente yo tenga 800 DMS. ¿Vale? Y el tío diga... Joder, macho. Me está pegando unas hostias que no tienen ningún sentido. Me voy de la partida. Va bien. Me parece perfecto. Porque... O sea, para mí tiene que estar... Prohibido que el puto killer tenga 800 DMS. Y salga todo el tiempo con el ping en rojo. O sea, me parece una barbaridad eso. Porque le estás regalando todos los hits al asesino. Aunque tú hagas las cosas bien de surbi. Es que no vale para nada. Porque el tío te está pegando incluso detrás del pallet. O a cinco metros de la ventana. Cosas exageradísimas. Y si tú realmente, ¿no? En el caso de que sí que fuese justo. Estás por encima del surbi. Y el surbi tira del cable. Oye, pues ya está. Partida más facilita. Los otros que duren lo que tengan que durar. Y hasta luego, Lucas. Ya está. Si ya estaba por encima de ti, ¿qué más da? ¿Qué os ríes del killer y no salga y tiras DC? Esta gente realmente. Los que se pueden ir a reír del asesino y no les salga. Suelen ser los que menos tiran del cable realmente. Porque no les importa nada. Ellos no van a reparar. O sea, es bastante estúpido que tiran del cable. Cuando lo que no quieren hacer es reparar. Por lo tanto, van a estar encerrados en la partida. Por lo tanto, ya saben a lo que van. Por lo tanto, es raro que vayan a tirar del cable. A no ser que ya hayan caído los cuatro porque estén full slug o algo así. Ahí puede tocar la típica prima de a lo mejor como a nosotros. Que somos bastante graciosos y divertidos. No reparamos casi nada. Depende del killer que nos sale. Pero bueno, nos afrontamos a lo que nos toca y vamos con nuestro humor. No, preferimos poner boom totems antes que reparar motores, por ejemplo. Si el killer es un anurse que lleva deslumbrado y empieza a lugearnos, escape a abandonar partida hasta luego. ¿Sabes? Porque yo no te estoy reparando. Si tú quieres ir a tryhard, pues ya está, pon la partida para ti. Todo va para ti. Te la regalo. No hace falta ya que sigas. Hasta luego. La balanza del disconnect. Y aquí le pone Pong. Que te tiran un mapa malo para tu killer. El mapa es una putada. Siempre lo sabemos. Es una putada, una guarrada, una asquerosada. Al final son cuatro ofrendas de Survivor contra una de killer. Sinceramente yo lo de los mapas es que lo quitaba ya. Y sí que es cierto que pasa muchas veces que te tiran la granja. Te tiran a Norman. Te tiran... Ahora los de Guace ya no porque con las estructuras de mierda es raro. Pero aún así puede pasar, ¿no? Te mueves en esos tres mapas o en los que a ellos les interesa. Como lo que viene siendo el mapa de Dredge o de la pájara. Mapas que están fuertes de Survivor. Y tú te los tienes que zampar con patatas como killer, ¿sabes? Entonces, bueno, si no me gusta ese mapa porque lo he jugado tres veces seguidas ya. O el mapa del juego, escape a abandonar partida. Hasta luego, chavales. Que queréis jugar ahí, no os preocupéis. Para la siguiente. Me comeré diez minutos de cola de espera, pero no me apetece jugar ahí. ¿Sabes? Que te caen dos motores en una chase. Pues bueno, el pan de cada día. ¿Qué os voy a contar? El videojuego balanceado. Que dos urbis te cieguen con linternas. Bueno, de lo típico. Al final la linterna ahora tampoco que esté muy bien. O sea, que bueno, he justificado, pero a cambio de no tener la linterna bien, tienen otros trucos. Glitch, fallos, errores, gracias a la linterna, como por ejemplo este, ¿vale? Fijaros ahora cómo salta la ventana. Vale, esto es un truco que se puede hacer con la linterna, ¿vale? Simplemente pulsas el botón derecho de la linterna, seleccionas hacia dónde quieres saltar y saltas hacia dónde te sale de los cojones. Bueno, en fin. Death by Daylight, ¿no? Que te toquen cuatro Survivor con la linterna y te pongan a hacer cosas así y encima tú te tengas que tragar la partida. Seguro, seguro. Estoy seguro que The Killer me como una partida así, no te preocupes. Que te quiten un gancho y llores. 2016. O sea, ¿quién coño? Es que lo de quitar ganchos... Encima de que hay pocos y están mal colocados, porque incluso en el mapa de Silent Hill han recolocado los ganchos y los han puesto mal, que hay algunos en los que no pueden ni colgar porque te hace colisión lo que vienen siendo las estructuras. Hola, yo qué sé, ponme algún gancho, no sé, a distancias prudentes, un poco más inteligente, no entiendo nada. ¿Qué pasa con los ganchos, gente? Y encima, claro, si tú los quitas, pues ya está, hasta luego. Se ponen ahí, ¿cómo se llama mierda? Está, arrebato, y ya no los cuelgas nunca. Y ya no los cuelgas nunca. Yo no suelo tirar del cable, así que me posiciono al otro lado del tilteo porque tiren de cable. Yo voy a tratar más por culo, venga. Tú escucha, calla y escucha. Podemos seguir así todo el día, pero ahora en serio, va. Hay un killer en la partida, Disconnect. Es una mierda como una casa... ¿Una casa? Una casa el quitar la penalización por abandono. Bueno, llevo años jugando DVD y cuando un killer hace DC, todos los supervivientes lo ponen a caldo. Pero cuando lo hace un superviviente, está bien, en fin. Normalmente el killer cuando lo hace es porque lo han reventado. Y yo creo que si ya lo han reventado, no hace falta que le revienten más. Él asume que ya está muerto, que ya ha perdido la partida y hasta luego Lucas. Que sí, oye, que para su, digamos, satisfacción podría jugar la partida hasta el final para aprender. Pero, oye, si no le apetece, es respetable. Pues ya está. Si la partida va a terminar igual. Que a lo mejor luego te mata alguien al final, pero es intrascendente. Ya la habéis reventado. ¿Qué más da? Y bueno, pues aquí comienza un poquito la fiesta, ¿no? Pero vamos, sin más. No tengo lo que dice la verdad. Donde ven la hipotenusa. Que la gente se desconecte en una partida porque le da la gana. Da igual lo que tú creas o no. Es indiferente. Me voy, punto. A ver si aprendemos bien el significado de las palabras que se usan. A ver, si la persona se va, pues ya sabemos por qué se va, ¿no? Porque no está a gusto, no está cómoda y prefiere irse a buscar otra partida nueva. Es que tampoco hay muchas más vueltas que darle a la situación. Yo creo que es comprensible, ¿no? O sea, ¿para qué buscarle los tres pies al gato? Si ya sabes, si se ha marchado por algo, sinceramente. Y como decía yo, en uno de los tweets, porque claro, esto me hace mucha gracia. La gente hablando, ¿no? Como en plan, oh, es que le has tirado de cable, no sé qué. Y digo, mira, pues a ver. En el día de ayer solo tiré del cable una vez. En todo un directo de seis horas y media fue. Y fue porque en la partida, a los 20 segundos, a alguien que se le fue la conexión... O sea, se le fue la conexión. Directamente desapareció el tío. Había empezado la partida y a los 20 segundos, más o menos, 10-15 segundos, el tío petó. Y hay gente todavía que no tiene ni puta idea de cómo funciona esto, pero hay dos emotes diferentes de desconexión, ¿vale? Está el que no tiene sangre, que es porque se le ha caído el cable. Y está el que ha dado escape a abandonar partida, que sale un pringote de sangre, ¿no? Como una mancha de sangre. Cuando el chaval se le cae el cable, no sale la sangre. Y a este se le cayó el cable. O sea, directamente es como le cargó mal, le craseó en la parte de pantalla de carga. Y el juego interpretó que sí que estaba, pero luego lo desconectó. Claro, ahí ya somos tres contra uno. O sea, esa partida tiene que ser nula. Tendría que haber un tiempo mínimo en el que el juego diga, vale, pues si se ha caído uno, volvéis al lobby, os buscamos a un survivor más y volvéis otra vez a la partida, ¿no? Lo normal y lógico y con más sentido del mundo que sigamos esos tres que estamos, incluso el mismo killer, pero vuelve a buscar otro superviviente a solo uno, ¿sabes? Y ya está, te metes a uno con prioridad y continúais la partida. Bueno, pues no, el juego te echa ese y vosotros tenéis que comeros la partida entre los tres. Entonces, se fue el surbi, se le cayó y nosotros nos marchamos, ¿sabes? No hay ni un control ni nada de esto, es así, es supertriste. Y encima, ¿qué quieres? ¿Que me coma la partida porque a uno se le ha caído la conexión y el juego no tiene ningún control? Es que no tiene sentido. Y luego, otra parte, estas cosas, tío. O sea, los bugs estos cachondeos estos de mierda, ¿ahora qué son, tío? O sea, ¿ahora puedes saltar el pallet por un lado nada más? ¿Qué cojones es esto, tío? A ver cuánto tardan en arreglarlo. Porque esto es desde que han hecho el cambio de la linterna. O sea, miradlo, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto, tío? Claro, y encima le bloqueas la acción al asesino porque estás medio saltando el pallet. O sea, sé que no le estás dejando hacer la acción de patearlo. Y tampoco te puede pegar porque no estás en la parte suya del pallet. O sea, es super truco. Sí, todo es super truco. Super truco y divertido, la verdad. Pero bueno, ante los tweets, también quise remarcar un poco lo que viene siendo por la cantidad de cosas que nosotros tenemos en el videojuego, ¿no? Como por ejemplo esto, obligar a jugarte partidas contra un killer desbalanceado, aquí desde la parte de Survivor. El asesino con todo lo más roto y encima jugando lo más cerdo posible. La cantidad de cheaters que tiene incalculable el videojuego. Un MMR que da pena. Que te metes en el solo que huye que no tiene ningún sentido. Ya seas tú el mejor jugador del mundo o el peor. Es que no tiene sentido, mires por donde lo mires. Bueno, también el MMR que te permite que puedas jugar partidas cada 5 segundos porque no hay ningún nivel en ellas. O sea, sí, como es todos en el mismo saco, lo que pasa es eso. Que no tienes que esperar a gente buena ni a gente mala. Estáis todos en el mismo saco. Por lo tanto, cuando tú te salgas, te metes otra vez partida y da igual. Te encuentras gente super rápido. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre vosotros. Sois totalmente iguales. El que es bueno como el que es malo. Estáis en el mismo nivel. Por eso encuentra partida tan rápido. Y así, de esa manera, la empresa suple errores. Porque claro, si tú tuvieses que hacer un MMR donde hubiese gente buena, tendrías que seleccionar a esa gente buena y tardarías más en encontrar partida porque seríais menos. Pero claro, de esta manera, como están todos juntos, pues partida cada 5 segundos. ¿Sabes? A disfrutar. Los mapas que son estúpidos. ¿Qué quieres que te diga? Pues estoy a favor de que la penalización del Disconnect no exista. Porque es que no tiene sentido que exista. Por no olvidarse, uno, de que el lag de las partidas que juegas de Surbi y tienes en el 90% de las partidas al killer con línea roja, no entiendo nada. ¿Qué coño pasa en Big Eibur? ¿Qué pasa en los servidores, tío? Te encuentra gente de Kazajistán. La mitad de los killer van con VPN. ¿Qué coño es esto, tío? No tiene ningún sentido. Hits que te pegan al inicio del... Bueno, al inicio... A la parte final del palet, ¿no? Tú ya has salto al palet, estás al final y te llevas la hostia. Salta a la ventana, estás corriendo y te llevas la hostia. Cosas así súper subrealistas que es como en plan... ¿Pero qué es esto? O sea, sí que no sé cómo jugar ante esto. Si parece que estoy jugando el Mundial contra gente de Brasil, cabrón. ¿Qué coño es esto, tío? O sea, cero disfrutable, por supuesto. Y los bugs que acompañan al juego, vuelvo a repetir, ¿no? Lo del salting vault este. Cosas así que dices tú. Pero bueno, ¿qué cojones de cabrón? O sea, vale que sí que es un bug, pero es que esto es una ventaja. ¿Puedo hacer el salto hacia donde me salga del coño ahora de surfi, ¿sabes? Y claro, el killer lo que pasa es que tú entiendes que va a hacer el salto. Pero claro, luego el surfing no salta en la dirección en la que debería saltar. ¿Sabes? ¿Y me tengo que quedar encerrado en la partida y comerme esa partida de mierda porque a la gente le guste? No. El juego lo que debería hacer es arreglar sus bugs, arreglar sus fallos, contemplar todo este tipo de cosas. Que no existiese ninguna mierda así. Y entonces decir, vale, pues ahora ya no tienes motivos para salirte de las partidas. Porque tampoco hay cheaters. Os aseguramos de que tampoco hayas shadow cheaters. Que son los peores, los que no sabes que son cheaters, pero son cheaters. Y cosas así. Entonces ahí digo, vale, pues sí, penalización, guay. ¿En cuáles videojuegos hay penalización por salirse? Sí, en muchos. ¿Pero en cuántos merece la pena? En los que realmente son competitivos. Porque te joden la experiencia del juego. Pero en esos juegos hay tantos bugs, hay tantos fallos, hay tantos problemas como ocurre en Dead by Daylight. ¿A que no? Pues ya está. El día que Dead by Daylight esté al nivel de estos juegos, entonces si quieres pones una restricción de penalizaciones de lo que te salga de los huevos. Pero es que hasta que no esté el juego bien, no puedes pedir nada. Es que el juego, la empresa no puede pedir nada porque ocurren este tipo de cosas. Todavía no hay nada de cheats. Llevan desde 2016 riéndose de nosotros por jugar contra cheaters todas las partidas. Y más de las que nosotros nos imaginamos. Llevan desde 2016 con bugs cada parche que meten. Llevan desde 2016 con mapas que no mejoran. Llevan desde 2016 con killers desbalanceados. O sea, tío, a ver si ya nos ponemos un poquito las pilas y empezamos a desarrollar bien el videojuego. Entonces luego, cuando las cosas, los cimientos, la base, todo esté bien, yo te digo, vale, pues ahora sí. Ahora sí, porque ya no hay razones para salirse de las partidas. Pero es que ahora mismo hay bastantes razones. Que luego hay un reggae kit y quieras quitarte de la partida porque, yo que sé, no te ha gustado la experiencia. Bueno, vale, pero eso será poco. Pero por las otras razones de encontrarte fallos, a gente que se le cae la conexión, al otro que se suicida nada más vamos a empezar la partida. O sea, cosas así que son surrealistas es como, bueno, pues está justificado, me voy y ya está, ¿sabes? Me voy a buscar otra partida. Es que no tiene sentido tampoco. Porque, claro, la gente dice, no, pero es que si cual gana el del gancho y el del gancho se suicida, eso sí está permitido. Ya. ¿Y tengo que comerme yo la partida esa porque uno decida a los 15 segundos suicidarse? Yo no tengo por qué comerme esa partida. Ese chaval tendría que estar en un MMR de mierda jugando con la mugre y con lo peor del juego. Pero, como no hay MMR, me toca a mí. Y no es justo. No es justo porque yo tengo muchísimo más nivel que él. ¿Por qué me tengo que comer yo sus gilipolleces? ¿Sabes? Es como en plan, tú eres el mejor jugador del mundo y tienes que hacer de niñera de los peores. No, 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 no. Ni de coña, cabrón. O sea, busca un MMR que se ajuste y así la gente buena. Que dentro de la gente buena habrá gente que tire del cable, pero será muchísimo menos. Habrá muchísimo menos reggae kit porque, coño, ya tienen experiencia y saben lo que hacen. Pero uno que es nuevo, uno que acaba de empezar, que lleva ahí 50 horas de juego, ese te tira del cable hasta por cualquier cosa. Y yo no tengo por qué comerme esa mierda. Y si me la como, yo tiro del cable y me voy a buscar otra que esté al nivel. O por lo menos que, por lo menos, avance. Y no desde el principio ya estén echándola por tierra, ¿no? Porque ha caído y el chaval no sabe lupear, no sabe jugar, no sabe ni cómo funciona el killer contra el que se enfrenta. Bueno, gente, simplemente quería hablar de esto para daros mi opinión. Para que la tuvieseis un poquito ahí en cuenta y que vieseis lo que está pasando, ¿no? Que hay mucha gente que está ahí como en plan, no, es que el tema del DC, no sé qué. Bueno, pues ahí os doy mi opinión. Vosotros ya, si queréis, me la debatís. Muchas gracias por todo. Me veis por Twitch. Os quiero. ¡Gracias!